Bueno chicos, como sé que os gustan estos vídeos de dar consejos sobre micrófonos, altavoces y todo el equipo que yo utilizo y que queréis saber para utilizar para empezar en YouTube, hoy os voy a enseñar qué tipos de micrófonos hay y cuáles son los más adecuados para empezar en YouTube. Bienvenido a Mataletecnología, soy Yaquiel de Zabalaga y esto es OpenTechno. Los micrófonos se dividen básicamente en tres tipos de micrófono, los de estudio, los shotgun y los de corbata o lavalier que son los que yo utilizo para estos vídeos en los que yo aparezco en plano. Tienen utilidades diferentes y luego tienen también secciones diferentes. Están según el modelo que es básicamente de estudio, de shotgun o de lavalier, luego el tipo que es el condensador dinámico de cinta de carbón. Esto lo que se diferencia es la sensibilidad del propio micrófono, la calidad que tiene y la resistencia que tiene respecto a tonos altos. Yo, por ejemplo, si grito mucho, algunos micrófonos, según el tipo que sean, tienen más o menos resistencia y se rompen más o menos en el sentido del audio. También, por otra parte, se suelen diferenciar bastante según la direccionalidad del propio micrófono. Pueden ser omnidireccionales, bidireccionales, direccionales... Normalmente los de shotgun suelen ser los direccionales. Los estudios pueden ser de todo tipo, pueden ser incluso direccionales, pero normalmente suelen ser bidireccionales o omnidireccionales. Y los de corbata, por general, suelen ser también omnidireccionales. Vamos a empezar por los de estudio. Los de estudio se utilizan para narraciones, como utilizan, por ejemplo, los gamers de YouTube. También se utilizan en los estudios para grabar música, para grabar radio y demás. Son micrófonos de condensador. Estos micrófonos son de gran sensibilidad, con lo cual hay que utilizarlos básicamente en habitaciones preparadas, en las cuales esté una buena acústica, en las cuales sepas que no va a haber fallos de audio, es decir, que nadie la va a cagar. Y se utilizan para eso, para narraciones, para situaciones en las cuales sabemos que lo más importante de todo va a ser el audio y que el resto no importa más que el propio audio. Luego están también los micrófonos de shotgun, que yo creo que son los más populares en el mundo de YouTube. ¿Por qué? Porque valen para blog, valen para planos como este y valen básicamente para todo. Estos son más dinámicos, por regla general, y son más que nada porque son más resistentes. Y no importa tanto la sensibilidad, sino que la resistencia. Por ejemplo, si tú vas por la calle grabando a gente o estás grabando un blog, te puede venir un ruido fuerte y no quieres que se te rompa el audio. Pero en cambio la sensibilidad o la calidad del audio tampoco te importa tanto como esa propia resistencia. Y por último tenemos los micrófonos de corbata, que se utilizan más para planos como este o para planos en los que sabemos qué personas van a hablar. Yo, por ejemplo, si traigo a un invitado y sé que solo vamos a hablar él y yo, la mejor opción sería la de un micrófono lavalierro de corbata cada uno. Porque sabemos que vamos a hablar los dos y la que mejor calidad ofrece es el propio micrófono de corbata. Porque son omnidireccionales, cercanos y dan una calidad muy buena. Al ser dinámicos, tienen buena sensibilidad y al estar cerca cogen directamente la fuente sonora que nos interesa, la de la propia voz. Así que en general, ¿yo qué recomendaría? Para planos como estos, por ejemplo, para youtubers que quieran empezar en tecnología y demás, lo más recomendable serían los de corbata o los de shotgun. Los de shotgun yo los utilizo como referencia. Me estoy escuchando ahora mismo por el Rode VideoMic Pro y en cambio hasta ahora me habéis estado escuchando desde mi corbata que es un Boya M10 si no mal recuerdo. Y estos en cambio los utilizo, en este caso Snowball Eyes y también hice una review del Chrome Kimu pues para narraciones de voz en off, por ejemplo, si quiero darle toda la importancia al producto que estoy analizando y simplemente quiero que se me escuche la voz pero que no se me vea a mí, pues utilizo estos micrófonos porque dan una muy buena calidad y al fin y al cabo es eso, darle importancia a la calidad del audio. Por aquí os dejaré algún vídeo grabado con este Blue Snowball y también os dejaré el vídeo del Chrome Kimu que es un gran micrófono que yo creo que vale unos 35€ si no mal recuerdo y da una calidad de precio bastante buena. Y para mejorar todos estos micrófonos, tanto shotguns, bueno estudio no tanto, pero shotgun y corbata lo que yo recomiendo sí o sí es que os compréis una grabadora. ¿Por qué? Porque las cámaras de DSLR, de vídeo, normalmente no suelen tener buenas grabadoras de audio y aunque le metamos un micrófono externo suelen tener, por ejemplo en Canon, eso que se llama GISS que es ganancia que se escucha. Por ejemplo, si yo ahora me mantengo en silencio y me escucháis desde el micrófono de la Canon, que aunque tenga puesto el Rode VideoMic Pro voy a escuchar como un GISS de fondo, que es un... Mira, voy a quedar en silencio. Bueno, escucharéis un poquito lo que hay fuera del estudio pero se escucha como un pequeño... que parece que hay como algún aparato encendido alrededor. Pues no, es que la propia cámara tiene una ganancia que se escucha. Y en este caso si utilizamos las grabadoras, ya sea la Zoom H1, la Zoom H4, la que sea elimina ese ruido y coge un ruido puro, un audio puro. En este caso si tengo conectado esto por aquí, que es lo que me estáis escuchando ahora mismo se escucha un audio mucho más puro. Y también esto tiene lo que se llama un micrófono estéreo que eso ya lo dejamos para otro vídeo, pero es que son dos micrófonos y lo que hacemos es... podemos percibir un audio mucho más profundo con el micrófono estéreo. Porque podemos ver, por ejemplo, si pasa un tren delante nuestro, vemos que va de derecha a izquierda y si cerramos los ojos y con el audio, con un micrófono estéreo sí que notamos que va de derecha a izquierda. En cambio con un micrófono mono no escuchamos que vaya de izquierda a derecha. Y para eso necesitamos esto. Este micrófono es estéreo porque tiene dos fuentes y las dos son de la misma calidad. Eso se puede conseguir también con dos micrófonos shotgun, por ejemplo. Los ponemos y son dos micrófonos que hacen un efecto estéreo. Con lo cual yo creo que una grabadora es muy muy recomendable para todos aquellos que quieran conseguir un audio de calidad y yo creo que además son bastantes baratas. Esta, por ejemplo, vale unos 100€, que yo creo que es bastante recomendable para todo aquel que quiera calidad-precio y una grabadora muy buena. La Zoom H1. Así que bueno amigos, que ya sabéis que hay diferentes tipos de micrófonos. Utilizar el que os convenga más según la situación que queráis grabar, según qué tipo de vídeos queráis hacer y que no metáis la pata. Así que ya sabéis que si queréis más vídeos como este, pues recomendad dos cámaras, micrófonos, altavoces y lo que os venga en gana, dejadlo en los comentarios y que seguidme en mis redes sociales, Twitter e Instagram y si queréis más vídeos como este, dadle a like, suscribíos y hasta la próxima. Adiós.